Mi nombre es el licenciado Henry Condo, pertenezco a la unidad educativa Goyaquil. Yo me gradué como bachiller técnico en mecánica industrial en esta misma institución y esta misma institución nos abrió las puertas para poder estar acá como docente. Yo soy de la ciudad de Pelileo, yo vine a estudiar desde prácticamente los 12 años aquí en la institución. Estamos elaborando aquí en la institución por un afán de producción, de servicio a la educación. El proyecto que hemos desarrollado aquí es en el área de mecanizado y construcciones metálicas. Se encarga de desarrollar fases de reciclaje responsable, más que todo para larga duración. El reciclaje que nosotros aquí realizamos es con material tecnológico, como puede ser fotocopiadoras viejas, impresoras viejas, material electrónico que ya se encuentra en la basura, para transformarles en objetos que son nuevamente utilizables técnicamente. La más grande inspiración en realidad es ver que los jóvenes vuelvan a desarrollar destrezas mecánicas. Es un orgullo saber que son mecánicos de profesión y con lo que han aprendido aquí, mantienen a su familia y engrandecen el país. El transportarme de Pelileo a Ambato no es difícil porque la satisfacción de venir a trabajar acá es mucho mayor.